Hoy estamos haciendo una jornada perruna navideña junto con el programa Zoonosis Más Cerca de la dirección de Zoonosis. Nosotros en general durante el año veníamos haciendo las jornadas perrunas en San Martín y Fadul. Hoy nos integramos para hacer una jornada más de cierre y trajimos a los perritos que se encuentran en adopción para que la gente se acerque, los pueda pasear, conocer. Y bueno, si tienen interés en incorporar a alguien más a la familia, acá están ellos esperándolos. ¿Qué significa ser un voluntariado de Zoonosis? Bueno, el voluntariado es un grupo de personas que aporta el tiempo que tenga libre, el que pueda, para acompañar a los perritos que se encuentran en los caniles municipales de Zoonosis, el tiempo necesario hasta conseguir familia definitiva. Nosotros aparte tenemos nuestra página de Facebook y de Instagram, que es Voluntario Zoonosis Ushuaia, donde los publicamos, armamos álbumes de ellos para que los conozcan, ponemos la info de ellos. Y por otro lado, acompañamos también algunas acciones que realiza la dirección de Zoonosis, como las jornadas de castación masiva o algunos encuentros de Zoonosis más cerca. Eso sería, también hacemos paseos en la dirección de Zoonosis, sacamos a pasear a los perritos. Y lo más visible son las jornadas que estamos en la calle y que en general los vecinos nos ven con los perritos paseando por San Martín. El vecino que quiera participar, quiera sumarse o colaborar, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, nosotros, cualquier persona que quiera sumarse al voluntariado, lo único que necesita es ser mayor de edad, acercarse a la dirección de Zoonosis a firmar el convenio del voluntariado, que es por una cuestión de seguro, y después se suman las actividades que puedan, nada es obligatorio dentro del voluntariado. Cada uno aporta desde lo que puede, ya sea compartiendo las pubis, viniendo a las jornadas, yendo a pasear a un perrito, llevando algún perrito a un tránsito o a una prueba de adopción, digamos. Cada uno se reparte según el tiempo disponible, así que todo lo que uno pueda dar es fantástico. Lo mínimo que crean que es, siempre suma.